Por eso hay que poner a los 2.400 en la calle. Hay que hacer lo que hizo Reagan. Mandarlos a la calle, despedirlos a todos. Se han estado articulando las medidas, la militarización, pero la respuesta institucional no puede ser otra que a la calle, con las indemnizaciones correspondientes, porque usted mismo lo está diciendo, el daño que nos están produciendo es un daño irreparable, solamente recuperable con una medida contundente, muy contundente del gobierno del Estado, que marque, que sea noticia mundial. Reagan en su vida lo hizo, puso en la calle a más de 11.000 controladores, tuvieron muchos problemas para regularizar la situación, pero al final se normalizó. Pero acabó con el chantaje permanente de este grupo de privilegiados, yo creo que es la oportunidad para que el gobierno español también ponga definitivamente orden en el control aéreo y que se revierta la situación. Tenemos que revertir la situación y ganar de nuevo la credibilidad de un destino turístico tan importante como es España, el segundo o tercer país más competitivo desde el punto de vista turístico del mundo. Estamos hablando de que es nuestra principal fuente de riqueza. En unos momentos de crisis necesitamos golpes contundentes que la comunidad internacional, es decir, aquel que de futuro va a viajar al Estado español o va a viajar a Canarias, tenga la garantía que hay un gobierno que toma de una forma enérgica decisiones y que no se deja presionar y chantajear por este grupo de privilegiados que, insisto, han generado un caos de condiciones impredecibles. Por lo tanto, en la denuncia que hemos presentado a la Fiscalía, exigimos medidas penales y también desde el punto de vista civil que asuman la responsabilidad de los daños económicos que se están produciendo. Creemos que la justicia tiene que trabajar, en nuestra opinión, en las dos vías, investigar si hay un hecho delictivo para que caiga todo el peso de la ley sobre ello y, en segundo lugar, si se derivan consecuencias desde el punto de vista civil y, por lo tanto, responsabilidades pecuniarias dado el daño que están produciendo a la economía canaria.